El mató al salvador ya de Andy ¿Cómo me aventó? Ahí voy por ustedes Ahí voy por ustedes No chingues Como decía que Ay, intentan ustedes mandar esa solicitud a ti y al meño ¿Cuál es Toidy? Pero si estuvieras ahí nos hubieras ayudado Andas como yo No están bien mijos No Bueno, pues a ver Apenas iba a agarrar sus pinches tarjetas y... ay, hijo de la vez No, creo que no No sé cuál es Toidy No sé cuál es Toidy Uy, sí, ahí donde estás, estás bien Ustedes están como 20 si quiere más Me dice Albody, mándame 5 porque están castigados Yo soy Héctor Perdón Héctor Ay, chistaré Pues a agarrarlo así ya Ni modo que te dé un premio No, porque... No Ay, chingatelo que está bien muerto el vato Aparte no necesito el premio Yo no necesito la... Tranquil, pero... O sea, es que sí decimos acá en México, eh Cuando te preguntan si no sé qué qué Pues nada, wey, y ya Sencillo No es esponja este Es responder en mexicano No es esponja este, es responder en mexicano Órale a la ven ¿Quién andas farmeando? Bien mexicana Bien mexicana No, no es esponja este Tú, 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 tú Ay, así vamos a llegar al lejos Ahora sí nos vimos bien ¡Lalala! ¡Jaja! jajajajaja dah, me hasta le di a chance de lo vivi al otro wey jaja pero la idea es que reviva para que nuestro pueda agarrar a ustedes a quien agarre? a quien agarre? a los tres te mandi a whatsapp parecita ay, no arid el facebook aaaaa de esa no se como verla acá De esa no se como verla Au Con los ojos Bueno es un tip verdad, si lo quieres seguir adelante Si no, no pasa nada No me esponjo Yo se que claro Y tampoco, y tampoco Y tampoco se piquen Póngale un lugar mejor Y tampoco se piquen Ah chingamos Yo sabré A ver A mis tres simboli Digo a mis tres compadres Júrele cabrón Júrele cabrón Júrele cabrón No Ya te gané el té miñiz No me queda de miñiz Mañana no sales a pasear Carlos Va 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 Nos vemos mañanita entonces Ojalá que sí Carlos A ver si nos vamos mañana temprano Si no mañana Más tardecito A ver Donde van a No 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 manche Ahí viene un carro Si 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me mencionó? Te acabas de mencionar hace poquito, ¿verdad? A ver, déjame ver si lo tengo. Ay, perro. ¿Tienes vida? No, ya tiene rato eso. No me acuerdo quién mencionó la güera. No vi. ¿Qué hago el meme? No es más. Solo la Ari que vemos. No se preocupe, yo me voy por ahí. Sí, son cuatro. No, no, con todo. Córreme, 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 claro. ¿Es lo que estoy haciendo? No, jodí. Güera, ¿cómo va la casa de los famosos? Dime. Ay, guapa. ¿Cómo vamos? Todo bien, Chuy. Ya casi nos vamos a venir. A la gracia de ser que estaba al pendiente de mí. Oigan, recomiéndeme una peli de miedo. Sí, una que diga, no mames. Hay una. No vas a dormir en 20 años. Yo vi una que no quise ver, pero no sé cómo esté, pero es nueva, creo que está en ahí. A ver, dime cómo se llama para buscarla. Ahorita te digo. Voy a mirarle un chingo de miedo, pero la verdad, esta ya no me dan. Yo es que tampoco a mí nada me asusta. Ari, por dónde te moriste, que me pueden decir. Muy bien, arriba. Ah, sí, hasta arriba. Hasta, hasta arriba. Ah, bueno, por eso digo, encérdate. Ah, ya te vi. Me supone que es una nueva de Nail Freeze, que es de terror. ¿Qué te moriste también? ¿A Raquel? Ya que se acaban. Ah, no sé quién es, Raquel. Ahí dos veces, Ari, ¿eh? Para agarrar tu tarjeta, ¿eh? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Si nos recomen una vez a nosotros también, Ariatis. Si, no hay problema, voy por usted esta vez, ahí voy. Por revíverla. No, voy por usted esta vez. Ay, pero no te piques. No le he visto. Ojalá, ojalá. ¿Tengo la delita o no? Si, es la mía. Un puerillo. No vi cuál es. ¿Quién está cantando? La postrecito. Cuando cerraron el click, ya ando viendo justo ahorita la de la marca del demonio. ¿No será esa? Eh, la marca del demonio. ¿Ok? A ver. La marca del demonio. No, 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 no. No sé si es eso. ¿Está en tendencia? Bueno, es que lo busqué en el Fire Stick. ¿Me gusta el juego? Y sí, me parece que está la marca del demonio. Ay, ¿cómo se llama el que recomienda así, Riz? Niña Rizky. No. ¿Quién está en el de la otra? Ah, sí, está en Netflix. Y va Rechi. Y va Rechi. Es que... Ahí, a la día. Ay, está dividido. Es que mira, tengo... Amazon Prime, Vix, HBO, Netflix. Y... No sé qué más. Ah, sí, 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 sí. Pero está en Prime, no está en Netflix. Huesera se llama. Ah, no, la que estoy... Ajá. Dice que se llama Huesera. A ver. Huesera. Ajá. Que está en Prime. Estoy diciendo el control para que aparezca. Hola, Franklin Andiá. ¿Cómo está? Ah, perfecto. Déjala, agrego la lista. Es mexicana, ¿verdad? No sé. Sí, hace poquito, como que la estaban prom... Bueno... Sí, como que la estaban promocionando. Y sí, que estaban diciendo que era mexicana, creo. Ah. No sé, ya salta de tu calle, me desespero. Este apio me cae mal. ¿Cuál apio?